Alcatel 1 2018 en un minuto, siiii Este dispositivo es tan legendario como los Alcatel Pixie y fue lanzado en julio del año 2018 Cuenta con una pantalla TFT de 5 pulgadas a resolución 480 x 960 píxeles que seguro te dejará ciego Android 8.0 Go Edition y de procesador tenemos el mismo del Galaxy A02 El MediaTek 6739 de 28 nanómetros acompañado de un slot para tarjetas micro SD 8 GB de almacenamiento interno que no te van a alcanzar ni para el Facebook 1 GB de memoria RAM que se queda super corto en pleno 2021 y 2020 y 2019 y 2018 Una cámara principal de 5 megapíxeles lista para que lo utilices para tomarle fotos a los Omnis Y una cámara frontal de 2 megapíxeles que si eres negro te vas a ver más carbón Contamos con altavoz, conector jack 3.5, bluetooth 4.2, GPS compatible nada más con una GPS, radio FM, micro USB 2.0 Tenemos sensor acelerómetro, sensor de proximidad y una batería de 2000 mAh Y saben que es lo mejor de este dispositivo que también se lanzó en el año 2019 con las mismas especificaciones Se lanzó en el año 2020 con las mismas especificaciones de mierda Y se ha lanzado un nuevo modelo en el año 2021 con las mismas especificaciones de mierda De Alcatel solo con una actualización de software Vaya Alcatel si que te has superado a ti mismo Este dispositivo realmente vale la pena en pleno 2021, 2020, 2022, 2025 Claro que si deberías comprarlo porque es un super mega alta De lo más premium que puedas encontrar en cuanto a su rango de precio Gracias por haber llegado hasta el final de este video No olvides suscribirte y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook oficial Y si quieres apoyarnos aún más en la descripción del video te dejo un link de publicidad Con el cual podrás ayudarnos un poco más Hasta la próxima